Rápidamente estamos aquí de regreso ya en como cada mañana y como todos los jueves nos acompañan por parte de nuestros amigos de el Museo del Trompo Interactivo para traernos todos los eventos que tienen para este mes y pues experimentos, como bien lo saben, dudas, científicas, cosas que pasan. Para ello está aquí conmigo en el estudio Alejandra. Buenos días, ¿cómo estás Alejandra? Aló, buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Content de estar de regreso, sí. ¡Aún contentísima! Estar de regreso, que se nota la alergia, que se nota la alergia. Oye, me estabas platicando ahorita y esto es algo bien común que nos pasa, estoy segurísimo que le ha pasado a usted en casita. Cuando estás escuchando música o cuando traes tus audífonos en sí y se te enredaron los audífonos. Ah, sí, cuando los estamos buscando en la bolsa y los sacamos y están hechos nuevos. ¿Por qué pasa esto? Esto es por la física, el movimiento. Ahorita vamos a ver que los audífonos están desenredados. Ok. Los voy a doblar tantito, los voy a guardar en mi bolsa y en lo que te explico y voy a estar agitando mi bolsa y luego ahorita lo sacamos y vas a ver que van a estar bien enredados. Ándale. A ver, y bueno, mientras platicamos, mientras se enredan los audífonos, platícame por favor qué hay para este mes en Museo del Trombo. Ok, tenemos el viernes de museo, este viernes 30, que es viernes de museo de piratas. Para todos los niños que quieran asistir, pueden ir disfrazados de piratas. ¡Qué padre! Desde 7 y media de la mañana hasta 1 y media de la tarde, que es el tiempo normal, pero claro, contamos con horario extendido hasta las 5 de la tarde. Y para más información se pueden comunicar al teléfono. ¿El costo? Ah, ok, perfecto. Ahí podemos hablar. Ah, está perfecto. Te quería preguntar si este viernes de museo de piratas es todos los viernes o es este viernes en específico. No, es para los niños que tienen clases porque hay reunión de CT, que los maestros tienen reuniones. Entonces, pues son como a fin, el último viernes de cárcel. Ah, ok, perfecto, ya te entendí. Sí, 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 perfecto. Si usted en casita sabe que su hijo este viernes va a descansar por la reunión de maestros, bueno, entonces, entonces, el viernes de museo de piratas es una excelente opción para llevar a su hijo a el Museo del Trompo Interactivo. ¿No, Ale? Claro que sí. También tenemos más eventos, tenemos nuestra nueva exposición, Buen Provecho, que va a estar en el museo para que pasen a visitarla. Esta ya estamos hablando hace un tiempo de la exposición del Buen Provecho, que es como técnicas para poder aprender a comer de manera saludable. Exactamente. Así es, ¿hasta cuánto tiempo van a estar con esta? Hasta diciembre, más o menos. Todo lo que resta del año, pues es una excelente opción también esta. ¿Qué más tienen en el Museo del Trompo? Tenemos, se aproxima la Semana Mundial del Espacio, que va a estar del 4 al 10 de octubre, y ya contamos con diferentes eventos acerca de curiosidades de la ciencia en miniatura, Expo Ambiente, 23 Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, Exposición de Carteles, entre muchos otros eventos. Oye, me llama la atención esta que es la Semana Mundial del Espacio. ¿En esta qué temas vamos a tocar? Es acerca de la colaboración internacional, acerca de los avances que ha tenido la ciencia. En cuestión del espacio, supongo. Claro que sí. Excelente, pues muchísimas opciones, como siempre aquí en Museo del Trompo, tenemos el viernes del Museo de Piratas, la Semana Mundial del Espacio, la del Buen Provecho, y la Ciencia... Quierando con la Ciencia, es uno de los talleres que tenemos. Que yo creo que son como de los más interesantes, los que estamos ahorita tratando de que la gente conozca, porque están excelentes. No, la verdad está súper padre. ¿Y ya se enredaron los audífonos? Ya. ¿Ve? ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Cómo? Es que yo siempre los enredo. ¿Cómo puedo evitar esto? No hay manera de evitarlo. Está comprobado. Cualquier cable que mida más de 46 centímetros, tiene una probabilidad del 100% que se va a enredar. Entonces, es la única manera de no tener audífonos enredados, es que sean inalámbricos. Esto, hubo un estudio que se hizo en base a esto, que se llama inundación espontánea de una cuerda agitada. Entonces, ellos metieron unos audífonos en una cajita, solamente la agitaron y lo sacaron y ya estaban con nudos por todos. O sea, y aunque tenga espacio la caja, no es como que se van a enredar de cualquier modo. Se van a enredar. Mi bolsa es muy pequeña, entonces en realidad no es como que tuvieran mucho espacio para donde moverse. Claro. Es simplemente el cable. Entonces, cualquier cable entre 46 y 150 centímetros, tiene una probabilidad de 100% de que se van a enredar. Muy alta. O 100%. Sí, si supongamos que mide menos de 46 centímetros, la probabilidad baja, pero se van a enredar. Se van a enredar de todos modos, malditos cables. Si hagamos lo que hagamos, se van a enredar. Si hasta se enredan los que no se están agitando ahí abajo de mi televisión. ¿Qué les pasa? Ahí tengo el enredadero yo por todas las... Bueno, esto no era coincidencia, esto es mera física. Así es. Pues Alejandra, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros como cada mañana. Con excelentes consejos, con excelentes eventos en el Museo del Trompo. Los invito a que visiten las páginas de Facebook, por favor. Claro que sí. Nuestra página oficial es www.eltrompo.org. En nuestras redes sociales es diagonaleltrompo.tijuana. O si gustan, llamar al teléfono que es 634-3476. Excelente. Pues ya tiene esta otra opción. Recuerdo que es viernes del Museo de Piratas. La nueva exposición de Buen Provecho. La Semana Mundial del Espacio. Y la Girando con la Ciencia, que son como de las más importantes en este momento. Las que no se puede perder. Nos vamos a ir a una pausa comercial agradeciendo antes a Alejandra y al Museo del Trompo por acompañarnos aquí en el estudio. Regresamos con más contenido aquí en Como Cada Mañana. La Semana Mundial del Espacio. La Semana Mundial del Espacio. La Semana Mundial del Espacio. Gracias.